La lucha se hizo Un día como hoy del 2009, Dr. Wagner Jr. contra Cibernético, contra el Mesías, enterrados en una jaula hexadilatera Por el megacampeonato, este evento de verano de escándalo que se llevó a cabo en el centro de convenciones en Tampico Y de esta forma es como se veían las caras estos tres hombres que vivían una gran rivalidad Esta plancha desde todo lo alto por parte del Mesías, después una deslucadora sobre la mesa Rompieron tablas, rompieron todo lo que estaba en su paso y Cibernético no pudo terminar esa contienda Grandes batallas las que protagonizaban Mesías y Dr. Wagner Jr. por el megacampeonato El ingrediente extra del Cibernético hacía esto una auténtica bomba en el hexadrilatera Y aparte encerrado, se veía un gran, gran espectáculo Con ese sillazo aparecían los Wagner Maniacos, esta fracción que ya no existe Y con esto, con la ayuda del último guerrero, del último gladiador de Electroshock y de Silver King Se llevaba ese campeonato Dr. Wagner Jr.